La violencia e inseguridad no para en el municipio de Los Reyes, tal es el caso del hallazgo del cuerpo de un hombre torturado de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba un tiro de gracia en la cabeza, esto ocurrió el pasado 30 de septiembre sobre la carretera México-Puebla a la altura de la Plaza de la Tecnología. Sin embargo, estos hechos se están volviendo más cotidianos. Pienso que van a haber más, va a haber más inseguridad, necesitan quitar desde abajo, todos los que están desde arriba, perdón, para que puedan quitar la inseguridad, poner más policías, pero imagínense para tantos habitantes que somos. Este tipo de actos hacen que la ciudadanía se sienta insegura al salir de sus casas, ya que no saben en qué momento podría ocurrir alguna situación donde la vida se exponga. Las personas señalan que la violencia es tanta que ven difícil que se termine debido a la corrupción que ha permeado a todos los niveles de la sociedad. La ciudadanía señala que se debería poner mano firme contra los delincuentes para que la violencia e inseguridad disminuya, no solo en Los Reyes, sino en todo el país, reportó para Canal 6, Marco Medrano. ¡Gracias!